¡Pufo! ¡A ped 소� монotón vieja! ¡Valo blu!" ¡Pufo! 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 ¡Cuidado conga! Este es la última parte La primera La primera Cuando llegué acá Te juro que te pusiste cebado ¡Pubi! pe dije cebado Espernal a usted restato Más to я plus Como vi enamorado Con los platos No voy a decir Que vos sos mobado voy a jugar con tu mambo ahora te va a agarrar un par de un cardíaco pero este está perdido vos decís que rombo los platos pero en la cocina los dejaste lavados pero igual este negro puto lo voy a enfrentar lo voy a decapitar va a sangrar te juro hemorragia interna le va a agarrar me estoy muriendo pero si con las ganas de mapear de estar fluyendo no compitiendo contra uno que estoy viendo porque está duro no lo estás fluyendo no le estás fluyendo solo estoy volando y lo que decís en verdad no lo entiendo me estoy viendo no te estoy mintiendo en la cara bro chau se puede acá que lo tuyo lo pases lo que voy a hacer ahora es nada no sé está como con Parkinson buena vuelta muchachos ahora la ronda vamos a ver no rompa la ronda esta cara verga quien es Francisco? dale dale va la vuelta hey guacho hey pará 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 se perdió una tarjeta hey se perdió una tarjeta hey sacanito nada se debe un vino nada se debe un vino a cada uno huele a caridad huele a caridad huele a caridad dale la mano se debe para este mar ya pasó el acto de 1 a 2 ¡Llegamos al abaste! ¡Gol! 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 ¿Qué pasa? Joder por los boludos ¡Gol! 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 ¡Sí! 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 Ok, 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 ok Voy a mostrar el estilo para que vos así mire ¿Entendés? Voy a hacer para que la situación estire Hey, para ganar nadie me lo impide Y le voy a mostrar este hit ¿Aca quién es el líder? ¿El líder? ¡Ay Dios! ¿Este pelotudo conmigo se inhibe? ¿Qué estás hablando? ¿Estás cayendo en declive? ¡No potes! ¿Te prosigue? ¿Sabes que si rapea el miga Te voy a dejar el estilo Si no en una avenida Solo porque este hit su alma no cuida ¿Entendés bro? Hey, te voy a dar la paliza de tu vida Hey, me vas a dar la paliza Pero vos te limpias con el parabrisa ¿De qué me hablas? Seguís la brisa Esta es la Mona Lisa Soy la Mona Lisa Soy un rapero para mostrarte propio Soy más que certero Para ganarme a mi te falta esmero Si estoy limpiando el parabrisa porque toqué un perro faldero Hey, si tengo Parkinson y estoy temblando Y también a veces me estoy trabando Pero la verdad te digo Que ahora mi energía la estoy canalizando Yo no me embolo Para que vean bro Que yo me controlo Si, no le voy a decir a mi amigo que es trolo Le voy a decir que si quiere rapear y bardearse solo Hey, este es el más topo En la disco mueve el toto ¿De qué estás hablando? Solamente estoy rapeando Y te rompo el otro Muy bien Muy bien Vamos muchachos 3, 2, 1 Paso réplica Hey, un trapecio Un trapecio tira Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow Este tiene trap Pero el trap no lo representas Decir que pesas en la ciudad Pero yo tengo más calidad Si, más calidad Para ser un necio Uno que sirve en el negocio Yo te desprecio No es poroso No me pongo nervioso Solo critico el envidio En el mismo sentencio Sentencias La paliza de tu vida Vos me la vas a dar Si se deja de contar Y no hagas ganas que te van a violar Te van a violar No, mis hermanos Yo estoy controlando la mente Y también mis manos Para romperte Vas a caer tarde o temprano ¿Ves bro? Como flashea Ni podes conmigo Mano Hey, este controla las manos Pero yo controlo el ano De tu vieja Hey, este es la moraleja Este se gacha a las pendejas Si, me gancho a las pendejas Soy un basura Pasame ruta Ahora viene esta estructura Más vale Sabes que quedas corta y fisura Pregúntale a la carola Como le di sin censura Nooo Fisura Hermano Yo no estoy fisura Ahora te corto la satadura Tirado en medio de la avenida Si, sabes que Le tiro a este Cernet Para que vea que otro Un calidez Nunca perdí esperanza Ni maestranza Hacer 10 Para que vea Como mueves con el apache Vos sos el 10 Estás afuera de la cancha No entendés En un banco Vos te mantenés Ni en pedo Te ponen el equipo No te ilustres ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!